hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de perfumes con las tres ves bueno bonito y barato como siempre hago bueno hasta ahora teníamos en el canal ya dos vídeos de perfumes baratos los cuales os van a salir flotando por aquí cuando vayamos terminando el vídeo también os comento yo voy poquito a poco encontrando estos perfumes porque según voy probando comprando a ciegas descubriendo perfumes los que realmente digo esto merece la pena los guardo y cuando tengo cinco perfumes es cuando los presento así que vamos a ir con ellos después también os diré después de presentaron los os diré cuáles de ellos tienen mejor duración cuáles menos pero no os voy a engañar son económicos son baratos la gran mayoría en una medida bastante económica y esto hace que muchas veces pues no vamos a tener ni fantasía ni vamos a mentir que las mentiras no te valen ni a ti ni a mí no nos valen para nada entonces pues muchos perfumes económicos su duración es así así pero siempre hay que probarlo uno mismo de acuerdo pero ya ya vamos a empezar tanto bla 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 bueno pues quiero empezar por el perfume de katie perry indy visible bueno en este caso ya os enseñé en uno de los anteriores vídeos otro de ellos el indie normal que es todo blanco en este caso en esta línea es que los perfumistas de esta línea han hecho magia en los perfumes porque son con un aroma buenísimo mirar este mirad cómo es para que lo veáis de todas formas los que encuentre algún enlace de amazon o demás lo dejaré por ahí abajo bueno pues este tiene un aroma chulísimo y muy muy rico veréis tiene ron coco vainilla ciruela toquecito de almizcle y toques florales de gardenia pero lo más importante de este perfume es ese conjunto frutal que es bestial en estos perfumes de esta línea es muy importante el toque bastante grande del almizcle blanco que le da una personalidad sensual femenina muy rica y en este punto ese toque al licorado de frutas dulces termina siendo muy muy rico y es que este aroma es riquísimo buenísimo no puedo evitar decir que de esta línea huele fenomenal muy muy recomendable y ya lo sabemos yo creo que es algo que sabemos muy muy bien todos y es que en las líneas de perfumes de celebridad que la mayoría de las veces lo bueno es que está en casi todos los países los podemos encontrar bien de precio y este huele fenomenal el anterior el indie también merece la pena y ojalá saquen más más flankers de este tipo porque si vienen con la misma calidad de aroma merece muchísimo la pena este creo que tengo la reseña grabada pero aún no la he publicado así que bueno ya llegará seguimos bueno casi siempre pongo en estos vídeos algún perfume de la casa zara aquí tengo el mío de hoy y bueno si efectivamente en zara lo que pasa es que siempre encontramos ahora más que nunca muchos perfumes que son clones de otros perfumes que nos recuerdan y más ahora que la empresa con la que están trabajando trabaja mucho esto de clonar perfumes es verdad pero siempre encuentras y aunque esos son muy recomendables por supuesto siempre encuentras algún perfume que tiene su propia originalidad de aroma pero es especial bonito y rico sí señor yo aquí tengo y la supreme de zara qué guau este aroma es maravilloso tengo que decir en zara muchos perfumes de zara no tienen buena compatibilidad con mi piel y a mí me duran poco pero cuando reseña este perfume que os dejaré la reseña muchas amigas si me decían que ellas les dura muy bien este perfume se llama y la supreme de acuerdo fantástico o sea cuando yo leo todas estas opiniones me doy cuenta bueno pues que muchas veces también soy yo porque yo os cuento mi experiencia siempre pero otras personas les dura bastante bien con lo cual pruébalo siempre prueba tú los perfumes y es que este perfume yo no me acuerdo cuánto me costó si fueron 15 euros o así muy económico de zara y huele muy muy bien a qué huele esto a ylang ylang tal como dice el nombre del perfume es un perfume que juega con las notas florales del ylang ylang pero de una forma que es un guau qué bonito es que huele fenomenal y mira yo aunque a mí me dura poco digo lo pongo en un porta perfume y me lo voy a refrescar a tope sabes para cuando lo guardo para la primavera aún lo he usado muy poquito pero como además es un perfume con una intensidad media suavecita tal esto en pleno verano va a ser una gozada te imaginas esos días que empiezas a abrir las ventanas en casa porque ya hace buenas tardes y demás te pones un perfume de este entorno floral tan bonito y es un huevo un sueño de relax qué bonito es que un solo poner ese poquito qué delicia además mira distintos el primero más frutal con licorcito este más floral muy bonito de verdad que sí fantásticos y bueno pues ahora uno muy muy reciente de este año 2021 20 que ha pasado en el que me encuentro con el perfume de sakira dance midnight de acuerdo bueno pues si es verdad que este perfume viene a ser un colon un súper clon del perfume good girl o sea es que nada más probarlo te das cuenta de que es un súper clon qué pasa con este que también tiene una ligera diferencia y es que te elimina las partes un poquito más en ese secado más amaderadas más fuertes más de cacao puro o de café y demás en el perfume sino que viene a ser un poquito más dulce elimina esas partes que algunas personas asimilaban como más masculinas yo no porque es un perfume que me encanta el good girl pero en este caso ese pasa cambia a un entorno más dulce de acuerdo con lo cual aunque en estos vídeos no suelo presentar perfumes que sean súper clones de acuerdo pero siempre tenemos una pequeña excepción porque sí que es cierto que hay que buscar opciones para todos los bolsillos entonces si te gusta muchísimo el perfume de carolina herrera pero no te puedes gastar 50 60 euros que valga el perfume te puedes gastar esto que creo que yo encontré el set a 12 y 14 euros no lo sé un set que venía así que se lo regalé a mi hija que le gusta muchísimo porque mira está por aquí ves lo que le queda el frasco está por aquí se lo ha comido ha pedido y queda fenomenal dura lo mismo que el de carolina herrera no claro que no pero huele fenomenal es súper baratito y si muchas veces pues buscas un regalo para gente joven o para ti porque te gusta y punto pues lo puedes disfrutar y gastarlo sin miedo ni sin pena porque vale económico y huele muy bien así que este aunque es un mega clon y le dimos su crítica claro que sí no es otra cosa que un perfume que se puede recomendar como un perfume económico que huele muy bien precisamente por ese parecido tan grande que tiene con la casa de carolina herrera y este no es este es económico pero dentro de la línea de celebridades podría ser un poquito más caro de acuerdo se trata de club de ariana grande yo no lo había puesto en estos vídeos de buenos bonitos y baratos hasta ahora pero sí que lo habréis visto en muchos vídeos porque muchas compañeras lo recomiendan y si tienen toda la razón verás mira cómo lo llevamos porque aquí los perfumes se gastan que puedo decir de este perfume verás yo se lo regalé a mi hija y le encantó es cierto que tiene ese parecido olfativo y lo tiene es cierto con ese famoso perfume de baccarat rouge de francis corte ya muy famoso perfumista ahora bien tiene una nota especial que también le da un toquecito distinto que es la nota de coco cuando mi hija se lo pone lo prueba dice huele a bollito de coco hay aquí en nuestra región unos bollitos que hacen así que tienen mucho coco por dentro tienen ese toquecito de vainilla son dulces y demás y es a eso a lo que le huele es un perfume que tiene además crema batida praliné una orquídea y mucho más es dulce y es muy rico este perfume aquí en españa está un poquito más caro que lo que son otros perfumes de celebridad pero sí que es cierto que en otros países incluso de américa latina mucha gente encuentra este perfume y otra línea de perfumes bastante bien de precio sobre todo en comparación con lo que son marcas las marcas típicas de la perfumería por eso creo que merece la pena probarlo y siempre pongo ahora pongo una puntualización porque sí que es cierto que este perfume a muchas personas nos ha sorprendido nos ha gustado y lo hemos recomendado pero siempre personas que no les gusta por eso siempre me encanta leer vuestros comentarios y vuestras opiniones sinceras 100% porque también ha habido personas que lo han probado y no les ha gustado nada y que precisamente se han decepcionado porque han oído hablar maravillas del perfume y luego no les ha gustado tiene sus particularidades y tiene sus aromas que puede que no te guste además es muy dulce es un bollito a comer de mi hija un bollito entonces puede que no te guste entonces aunque es un perfume que yo puedo recomendar porque a mí me gusta yo no lo utilizo lo utiliza mi hija y cada vez que se lo pone pasa por el lado y digo que bien huele es que le queda bien es que este perfume le queda súper bien entonces aunque yo lo puedo recomendar siempre te diré pruébalo descúbrelo para que no te decepciones pero creo que dentro de lo que es es una buena opción y muchas veces cuando hablamos de perfumes para regalar a chicas jóvenes y todo eso si les gusta lo dulce si son golositas este perfume les va a gustar reseña también está en el canal por supuesto que sí y el último el quinto perfumito que es otra marca de las económicas y que no vale hacerles feos porque yo misma según he ido probando probando y probando aunque no me ha ido gustando todo tiene perfumes muy buenos y es por supuesto elisabeth arden me encanta además muchos de esta línea los ha preparado el perfumista mexicano rodrigo flores rux el cual hace unos perfumes muy interesantes hablaremos de ese perfumista bueno pues el que te enseño hoy ya os he recomendado varios de ellos como el de higo que era maravilloso me encanta yo te quiero recomendar el de granada green tea pomegranate de acuerdo elisabeth arden que esto es que lo encuentras en amazon entras en amazon os dejaré por abajo algún enlace aquí en españa y te los encuentras amazon sub y baja los precios de repente te encuentras los 100 mililitros a 8 euros y otro día te los encuentras a 12 vale pero es que dentro de lo que es eso 12 euros 100 mililitros 12 15 yo que sé una cosa así no es nada comparado con otros precios y como huele fenomenal y es que en este caso me encuentro un perfume que no lo he usado bueno si mira está usado pero también lo reservo para la primavera verano y es que es un perfume con esta fruta que además me encanta de granada unida por supuesto a este verde y luego le suman aromas frutales como el maracuyá le ponen un toquecito de hierba mate o sea que tiene muchas muchas tonalidades súper ricas y súper interesantes también está muy duro para abrirlo bueno que sí que es muy rico y no le envidia nada bueno la duración le puede envidiar la duración claro que sí pero a perfumes como los de que son distintos vale y no menosprecio a girl line que me gusta tantísimo ese perfume de granada que tiene girl line que tiene su propia personalidad no es riquísimo pero si no te puedes permitir un girl line claro que no porque son caritos hasta las aguas de colonia hasta estas o de toilette son caritos los de girl line pero te gusta la granada para que vas a llorar pensando y yo quiero un girl line no si te encuentras este perfume ya lo tienes es que huele esa granada con toques tropicales con esos aromas que huele fenomenal y esto en verano y encima pero te dura lo mismo te lo aplicas te lo aplicas te lo aplicas las veces que haga falta porque esto huele riquísimo y es económico es baratito así que que más te da úsalo gástalo y disfrútalo lo recomiendo mucho esos dos perfumes es que me encanta me encanta estoy muy apetitosa apetecible apetencia tengo apetencia creo que sería mejor tengo mucha apetencia de la fruta de la granada sin estos días guau me encanta y encima maracuyá que escribo como me gusta de verdad de verdad merece la pena no desprecies esos perfumes que tú los ves en páginas o que a veces en la perfumería los tienen las zonas de descuento y todo eso no los desprecies por ver que son baratos que sabemos que son baratos porque muchas veces te pueden sorprender tu prueba descubre y demás bien ahora te digo cuáles son los que en mí tienen mejor duración en mí vale de acuerdo es mi experiencia y luego por supuesto yo estaré leyendo la vuestra si habéis probado alguno de ellos de acuerdo porque vuestra opinión es que es súper valiosa de todos ellos los que mejor duración tienen os voy a decir que es para empezar el de ariana grande tiene muy buena duración de acuerdo empezando por este y después iríamos con el de katie perry también porque tiene mucha cantidad de almizcle blanco de acuerdo estos dos serían primero el de cloud y después el de katie perry y para mí el que menos me duró me ha durado es el de zara de acuerdo el de zara principalmente porque vuelvo a decir que me los de zara no tienen buena duración me duran muy poquito y este en especial se me evaporó muy pronto de la piel pero hay gente que dice que sí que le dura pero yo sólo te cuento mi experiencia que es lo que realmente es como yo he probado pero te vuelvo a decir y os vuelvo a decir a todos siempre hay opciones siempre hay opciones e incluso si estás buscando ese algo para regalar o ese gustito que darte de comprarte algo rico que poder llevar no te preocupes ni aquí nadie no vales más porque tu perfume valga más o valga menos no 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 eso no vale así lo que de verdad vale en estos perfumes es que su aroma sea rico que tú lo disfrutes que te compres ese aroma que de verdad te hace vibrar cuando te lo pones eso es lo bonito y eso es lo importante y así que amigos probar descubrir y disfrutar de lo que tenéis por supuesto algunos de estos perfumes ya están publicados en el canal otras reseñas las tengo grabadas pero me falta publicarlas os voy a dejar abajo en la caja de descripción el nombre bien el nombre bien escrito de cada perfume con su reseña si ya está publicada y si encuentro enlace a amazon de aquí de españa os dejaré también el enlace porque por ejemplo los de elisabeth arden los compro ahí mismo porque es donde más baratos de salen bueno por supuesto estaré pendiente y leyendo de vuestras opiniones y el red y los otros dos vídeos con propuestas de perfumes buenos bonitos y baratos nos van a aparecer por aquí espero que este vídeo os haya gustado y hoy se haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo adiós